Por octavo año consecutivo, la asociación Pasos por la Vida convocó a marchar en pro de la vida a los mexicanos. Este año la respuesta fue enorme y fue la marcha por la vida con el mayor número de asistentes hasta ahora. El punto de partida fue el monumento a la madre. Ahí, representantes de 12 estados de la república, con mensajes de solidaridad en favor de la vida, se dieron cita encabezando a más de 25 mil personas. ¡Nos vamos bien, señor presidente! ¡Cuéntanos bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Estos miles de asistentes, entre porras, consignas y gritos de sí a la vida, durante todo el trayecto que recorrió parte de Avenida Reforma, exigieron que se retiraran las 24 iniciativas que hay en los distintos congresos locales de nuestro país en favor del aborto y que se promuevan leyes encaminadas a proteger la vida del niño por nacer y de la mujer embarazada. También se pidió que se garantice el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. La marcha por la vida culminó en el Congreso de la Ciudad de México. Ahí, los organizadores, con la participación de legisladores de cuatro partidos políticos, Pan, PRI, Morena y El PES, dijeron que unidos políticos y ciudadanos quieren que se respete la vida en todas sus etapas. Y afirmaron que sí se puede estar a favor de la vida de la madre, así como a favor de la vida de un nuevo ser. Claudia Caballero y Carlos Leal. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Para Hoy Influyo, Arnold Maya.